Cambiando en la medida que observemos que todo el esfuerzo que ponemos en genética, todo el esfuerzo que ponemos en elección de fechas de siembra, de control de malezas, llega a un techo y la nutrición va a empezar a consolidarse. También vamos a tener que ver que las decisiones son todas integradas, la difusión es muy importante, la comunicación es muy importante y también desde el lado de la innovación. La innovación no es solamente traer algo completamente raro, sino solamente saber ubicar la solución a un problema. Hoy la solución es aplicar fertilizantes en forma eficiente, momento, localización, elección de la fuente y dosis para que esas respuestas que sabemos que existen se expresen. Ya pasamos de cuidar el suelo a tener que cuidar los cultivos y ahí eso va a afectar rendimientos. En ese contexto, ¿cómo se compara la performance en Argentina con los países límites, por ejemplo? Es muy variada. Argentina está a igualdad de indicadores de otros países muy, muy rezagado en el uso de fertilizantes. Brasil sabe desde su origen que las limitaciones nutricionales son parte de su sistema de producción y no tiene dudas que sin nutrientes no puede producir. En el caso de Uruguay lo mismo, con altibajos en cuanto a qué nutriente y cómo manejarlo, pero con una adopción muy rápida, donde hay una deficiencia, hay que sumarle una corrección porque ponemos en riesgo nuestro principal actor, que es el cultivo que estamos manejando, y nosotros tomamos una posición intermedia. Nos tratamos de reflejar en otros países no tan vecinos, pero que hacen soja, pero que hacen una muy alta fertilización en los cultivos previos. Entonces, aprovechan parte de esa residualidad. La integración de largo plazo es una de las herramientas, pero no es la única. Entonces, sabemos que hoy tenemos que ser más ágiles en diagnosticar y tomar decisiones.